Hola que tal amigos, en este nuevo video grabado por nuestro amigo Alien de Rapper King y protagonizado por estos grandes hombres en esta pequeña cascarita después de una larga extensa y ardua jornada laboral estos hombres han decidido asometer su cuerpo en un proceso de relajación pues practicando una cascarita de basquetbol con todos los compañeros y de esa manera pasar un rato agradable y pues en esta pequeña cascarita participa nuestro amigo Eduardo U García Eliseo López, Xavi López, Abel Noyola y por supuesto nuestro amigo Beto Bazán comenzamos aquí nuestro amigo intenta encestar pero y lo logra Bravo, Bravo, Bravo y nuestro amigo Eliseo López tiene posesión del balón e intenta encestar y no lo logra ¡Gracias! bueno mejor Gracias. 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 Gracias.